Novedades Novedades Cerca de ti No me enfrían los vientos polares si estás junto a mí Mientras todos alrededor brindan y beben copas de licor El elixir que más me embriaga no es otro que tu dulce amor, dulce amor Santa Cruz y a mi flaco lo que le pedí Tantos años deseando un regalo así Santa Cruz y los reyes y mi cumpleaños, mi santo el año Te habrá mejor regalo que tenerte a ti Mientras todos alrededor brindan y beben copas de licor El elixir que más me embriaga no es otro que tu dulce amor, dulce amor Santa Cruz y a mi flaco lo que le pedí Tantos años deseando un regalo así Santa Cruz y los reyes y mi cumpleaños, mi santo el año Te habrá mejor regalo que tenerte a ti Santa Cruz y a mi flaco lo que tenerte a ti Santa Cruz y a mi flaco lo que le pedí Te habrá mejor regalo, te habrá mejor regalo que tenerte a ti Sí Santa Cruz y a mi flaco lo que conditioning No jours